¡Hola! ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Todavía estás con Ijal? No. Quería llamarte antes, pero pensé que estabas con Ijal. Sé que mamá te dijo algunas cosas absurdas. No. Ella me abrió los ojos. Escúchame. De hecho, tú y Denise ya me lo habían advertido, pero las ignoré. No deberías darle importancia a mi mamá, está loca. Hoy hablé con su doctor. Es posible que mi hija se encuentre interesada en Bejlu. Ahora, en cuanto a Bejlu, es difícil saber qué piensa. ¿Y qué piensas hacer? Mejor hablemos cuando llegue. Sí, claro. Tienes razón. Es una situación compleja. No sé qué hacer. También estoy confundido. No confíes en lo que dice mi mamá. Esto no es para tomarlo a la ligera. Ijal está en terapia. No hay que ofuscarla con preguntas. Debe estar bien emocionalmente. Hay que tener paciencia. Es cierto. Bueno, mi amor, nos vemos luego. Nos vemos. No hay que alterar. No hay que atender. Hola, señora Adnan. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Denise, necesito hablar con usted. ¿Hay algún problema? Ahora voy en el auto. Voy camino a casa. Podríamos juntarnos a conversar en mi atelier antes de entrar. Ya no estoy en la casa. Me fui temprano, señora Adnan. Tenía cosas que hacer. No me diga. Venga aquí a mi departamento. O yo paso a verlo, como prefiera. No, yo voy a verla. Voy en camino. De acuerdo. Nos vemos entonces. Vamos al apartamento de Mademoiselle. Como diga, señor. ¿Les falta mucho para terminar? No, ya está listo. Bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, permiso. Necesito hablarle de algo importante, Denise. Adelante. Una es mi hija y el otro es como si fuera mi hijo. Tengo muchas dificultades para ver esto como algo normal. No sé qué se supone que debo hacer. ¿Cómo confiar en Bejlú en temas de amor? Las emociones de Nihal son importantes, pero no creo que Bejlú le corresponda. Entonces, hice bien al venir a hablar con usted. Tenemos que tomar una decisión. Tengo que hacer algo. Tiene razón, pero no podemos precipitarnos. Primero debemos saber qué terreno pisamos. El doctor dijo que Nihal lo contará sola, que hay que darle un poco de tiempo. Bueno, por lo que entendí, la situación es real. Tenemos que quitarle presión a Nihal para que se siente confianza y así hable sobre sus sentimientos. Primero hay que confirmar la posición de Bejlú. Si no, Nihal quedará con la peor depresión que hayamos visto. Tenemos que hacerle caso al doctor. Tal vez Nihal se dé cuenta de que esto es algo pasajero para ella. Y entonces, no tendremos que hacer nada y se resolverá. Tal vez, lo más sano sería empezar a aceptar este romance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!